Sufrió un secuestro, un secuestro extorsivo alrededor de las 8 de la mañana que tuvimos comunicación a través del 9-11. Rápidamente, en conjunto con la provincia de Buenos Aires, se empezaron a montar los primeros operativos. Ustedes saben que el secuestro extorsivo es un delito federal. Intervino la justicia federal, el fiscal Stornelli, la secretaría del fiscal Delgado. Y a partir de allí, la división antisecuestro de la policía federal tomó el caso, conjuntamente con la fiscalía. Y en estos casos, lo primero que se hace es preservar la integridad física de la víctima. Así que trabajamos contra el reloj todo el día para que la liberación del señor Tevez sea lo antes posible. el cual se realizó hace muy poquito en inmediaciones del barrio Ejército de Los Andes, lo que se conoce como Fuerte Apache. Ya hemos tomado, obviamente la policía tomó contacto enseguida con el padre del señor Tevez, ya he hablado con él. Se encuentra en perfecto estado de salud, se encuentra muy bien. Obviamente, conmocionado por lo que ha sucedido. Y a partir de ahora, vamos a trabajar, intensificar las tareas para poder dar con los responsables y créanme que lo vamos a ir a buscar hasta abajo de la cama. Obviamente que, como lo dice el protocolo, existe un pago de rescate, porque así es el protocolo. Porque, vuelvo a repetir, lo primero que se trabaja es para preservar la integridad física de la víctima. Y el resto de todo lo que pasó durante estas horas, me parece que es potestad de la familia Tevez poder dilucidarlo o no. Mi responsabilidad es llevarle tranquilidad a la población. Yo quiero que quede claro dos cosas. Primero, que ante esta situación lamentable, siempre hay que comunicarse con el 911. Nosotros tenemos una división antisecuestro a las 24 horas del día, con el personal idóneo para manejar esta situación. Es importantísimo, muy importante que ante estos casos, en forma inmediata, se comunique con el 911 y a partir de allí comienza a trabajar la Policía Federal. No tenemos mucho más para decir, comienza la investigación. Y créanme, como dijimos recién, y no solamente porque es el padre del señor Tevez, sino porque como lo hacemos permanentemente, lo vamos a buscar hasta abajo de la cama, como dije recién, y lo vamos a encontrar. No tengan ninguna idea que tarde o temprano lo vamos a encontrar. ¡Gracias!